En la parte final de su vida, bajo la contención del sultán, Malmónides utiliza estos recursos para que en su obra escrita viaje por el mundo. Todas las obras científicas y religiosas de él, lideradas por la Mishná Torah, como la Mishná Torah se podría decir, se puede traducir como volver a pensar la religión, porque, sin entrar en muchos detalles, la revolución de Malmónides dentro de la cultura cienita es absoluta y cambia la forma de ver la religión del Pentateuco, del Talmud, porque él planteaba lo siguiente, Dios sumó, que no se podía interpretar a cienas, volver a pensar la religión, ¿qué quiere decir? Dios le da al hombre, según Malmónides, el intelecto. Y el intelecto no es para cuestionar, sino que, mediante la inteligencia, investigar de qué se trata. Por lo tanto, algunos pasajes del Génesis son metáforas y otros directamente son reflejo fiel de lo que sucedió. Obviamente, él desarrolla frase por frase, versículo por versículo, rechazados los sucesos contemporáneos, porque los rabinos hasta ese momento querían quedarse al pie de la letra, no objetar absolutamente nada. Y él decía que leer el Pentateuco de manera cerrada era leerlo, textuales palabras, como viejas ignorantes. Hay una parte muy interesante de la Bishná Tora, donde la primera, ya de entrada, la creación, todos tenemos en la mente este dios alfarero, como le llama él, que crea la arcilla al hombre, ¿no? Y se enseñaba así, o sea, baja un espíritu a la tierra y después de hacer todo lo bueno, el mar, las estrellas de la arcilla, genera un hombre a imagen y semejanza. Y Malmónides plantea que esa es una interpretación que no solamente va a llevar al fracaso, porque no podemos pensar en ese dios alfarero finito que crea algo a su imagen y semejanza. O sea, no es que el hombre se parezca físicamente a Dios. Dios no tiene nariz, no tiene ojos, nada. Es el primero en el siglo. El hombre es finito, tenemos nuestras limitaciones. Y pensar en un dios que con sus propias manos está haciendo la arcilla, lo que sea, es darle un... es un dios finito con imagen que tiene yemas. O sea, en un momento termina. Dios es infinito. No podemos pensar que esa imagen y semejanza sea otra cosa que esto. O sea, la inteligencia que está relacionada con el alma, esa es la imagen y semejanza. No este dios que va, ¿no? Como lo pinta Juan Sabahar o Gran y un manto, una persona grande como un dios egipcio sumerio. No. Malmónides murió sin ser aceptada, sin ver aceptadas sus ideas, pero estas ideas se propagaron, por suerte. Y se propagaron porque además de la visión natural en el libro de los descarriados, en comentarios al Pentateuch, por lo que sea, siempre ha dado un mensaje de esperanza a todos sus contemporáneos que estaban exiliados en lugares distintos de la Tierra. Fue como un sostén a la distancia. Mira, como un papa. Vino que el papa de ese cuantos saca una encíclica o da la bendición urbi, urbi et orbi, y todos los católicos del mundo se sienten amparados como un señor que vive a muchos kilómetros de distancia. Esto lo digo en serio. O sea, también puede hablar el gran trabino de Jerusalén y todos los judíos escuchan con atención, hablan por internet o por la televisión, y se siente, ¿cómo se dice? Contenido, muchas gracias. Bueno, a distancia y con años de correos intermediarios, Maimonides transmitió en la Mishnátona Torá el mensaje que sostuvo por siglos laboral judía. ¿Por qué? Él, sabemos que la religión judía obviamente no tiene, las escrituras judías no tienen apocalipsis, no tienen un subfinal. Bueno, pero Maimonides coincide poéticamente lo siguiente. El último, el libro del Apocalipsis, la religión católica, católica del sentido griego, termina con el libro de las revelaciones. Un desastre natural, es como el Ragnarok de los escandinavos. Todo el mundo muere, se quiera. Pero en el final todo va a estar bien. Y hay una frase muy bonita que es, que revive todas estas acusas, que no habrá más sufrimientos, todo será placer, ya no habrán más lágrimas. Ni sufrimiento, ni dolor. Todo estará en su lugar. Maimonides dice exactamente lo mismo. Como, aguante, porque en el final de todo, vamos a llegar otra vez a la tierra remetida, no sabemos cuándo, pero todo esto se va a resolver. Hay una canción que recuerda esta época, esta revierta de las diáscolas, y de estas estrellas que siguen los judíos, que acaba que se embarca en un nuevo barco, que es un resumen de la misina Torá. Acá está la letra. Y se canta, como se dice hoy, a capela. Porque digo a capela. La música más, la que está más apegada al sentir religioso, o podría decir, debe ser a capela. En esto coinciden todas las religiones, de la antigüedad hasta el día de hoy. Esto de ir a los templos y escuchar un órgano, una batería, una guitarra, y la gente haciendo palmas, tiene que ver con el mundo pagano dentro de la iglesia, y no es una crítica ni nada por el estilo. La música verdaderamente religiosa, no solamente el canto oligoriano, sino que una de las cláusulas. El canto oligoriano, el más famoso de los cantos litúrgicos de Occidente, tiene tres cláusulas, que sea en latín, que no lo canten mujeres, y que no sea acompañado por el sueldo. O sea, o cargo. ¿Por qué? Porque en realidad, esto viene de la luna Morisés. Se habla con la divina. No estás con un lauda acompañando. Eso es de los hombres. Dios solamente tiene la voz. Escucha al hombre en la plegaria, con una melodía en todo caso. Y este madridero civil de amor es una de las plegarias de la diáspora, tomado antes de cantarlo. Por eso a capela. Como mensaje, me permito el comentario de que se debería poner esa práctica de la música capela en los templos, porque es incuestionable que ayuda a entrar en situación. Esto lo digo como católico, pero coincido al estar en ceremonias luteranas, en sinagogas, y coincido con la amistad de mías, en este caso judías, que también creen que el canto es a capela. ¿No? Cuando te comunicas conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!